muy buenas a todos, bien pero el arsenal viene en racha y fue un buen partido contra Valencia pero la arsenal viene en racha suave al Mundial Valencia, aunque perdió 3-1 y ha empatado a dos contra el Dortmund, que opta a la Liga. Igual que todos los que hay aparte de él. ¿Quién opta por los Ligans, eh? A este no, tío, quería... A Giro. A ver, el Bayern ya descartado por la Liga. El Valencia también. Bueno, espérate, ¿el Valencia cuántos puntos estaba? A cuatro, ¿no? Sí. Pues entonces el Valencia también descartado, aunque gane. Solo quedan dos equipos luchando por Liga, de momento. Juventus, Italia. Y si el Dortmund gana... Y el Volusia, tío. Ay, si el Dortmund gana... Pero el Dortmund aún no ha ganado. Ya. Vamos a ver, Volusia. Pobre Volusia. Voy a jugar a perder tiempo. Tío, eso es trampa. No, tío. ¿Dónde pone eso en el reglamento? Ya para allá. Después te quejas que le doy a la capturadora. Tío. Y es culpa tuya. ¿Dónde me pongo? ¿Detrás de ti? Ay, ¿dónde pongo yo las piernas? ¿Me las meto por el culo? Vale. Aunque no quiero verlo, pero vale. Eh, eh, eh. Eh, tío, no se notaría. ¿Cómo que no? Vale, venga. Te toca. Entra. Eh, nunca he jugado de ese color. Yo no quiero jugar con ese color. Voy a jugar de amarillo. Vale, espérate. Sí, sí, vale, vale. Voy a poner a Oscar Mayer. Oscar Mayer. Bueno, pues ahora mismo ya la liga... Casi, casi decidida, tú. ¿Podrá el Arsenal ganar su primer partido? No. Venga, ahí. El Valencia tiene que ser entre los cuatro primeros, macho. Mira, fuera, Andrés. ¡Fuera! Eh, quería tirarla fuera. ¡Fuera! Joder, macho. Ah, que le doy a la bandera. Tío, que mira. ¿Dónde estoy apuntando? Mira, Andrés. Eh, le habías dado. Tío, lo has visto. Es el Arsenal, tío. Hace lo que no le digo. Venga, Chelsea. Venga, negros. Que sos todos negros. Vamos, Arsenal. Con un par de... De ganas, de ganas, de ganas. Porque otra cosa... De ganas, Andrés. Yo soy jugador del Arsenal y yo me retiro del Arsenal mientras estén en esta competición. ¡Vamos! ¡Sí, la han cogido! ¡Madre mía, impresionante! ¡Increíble! ¡El Arsenal lo atacó! Tío, la banda... Es que, tío, no sabe jugar con esta alineación. ¡Vamos, Arsenal! No me lo creo, tío. Que estás llegando. ¡Uf! ¡Uf! La ha tocado el portero. ¡Madre mía, el Arsenal! ¡Uf! Recordemos que en el partido que más luchó fue contra el Chelsea, ¿eh? Sí, sí. Tío, a mí no quería. Perdió 3-6, pero... Gran partido. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué intento! ¡Wow! Eden Hazard. Lo raro es que, tío. Tío, habrás querido que habrás marcado, tío. Jugadorazo, tío. Yo me pensaba que iba a gol, ¿eh? Porque no ha tirado mejor. ¡Madre mía, tío! Ayer hizo un hat-trick. Sí, sí. Contra el... El Newcastle. ¿Newcastle? ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! El Chelsea y... ¡Eh, tío! ¡Pero corre! ¡Qué coño! ¡Qué asco! ¡Hombre, si fuera todos juntos, sí que daría asco! ¡No! ¡Uy, qué mal, ¿no? Bueno, por lo menos ha salido fuera. Por abajo, no por arriba, pero bueno, por lo menos. Tío, que ha freto al 4. ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! El Chelsea está jugando a placer. Y no está jugando ahí a... Marcar, ¿eh? No estoy jugando a marcar, la verdad. ¡Hombre! Es que, tío... Quiero hacer cositas nuevas. ¡Eh, tío! Para ver si el Valencia puede hacerlo también. ¡No! ¡Oh, mierda, me cago in! ¿Qué te estás jugando? ¡Hey! Tío, era Torres. ¿Torres para hacer jugadas de esas? No. No, tío. ¿Cómo crees? Arriba al Arsenal. La victoria no es tuya. Pero da igual. Te esfuerzas como... Una puta mierda. Como ninguno. ¿Por qué? Porque te cuesta una. ¡Eh, tío! Te has pengao. ¡Ole! ¡Tenemos el valor! ¡Sí! ¡Para casa! ¡Mamá! Se ha desmarcado. ¡Madre mía! Vamos a ver si conseguirse. Es igual que... Madre mía, ¿cómo está el pobre? ¡Uf! Era David Luis, ¿eh? Yo estaba sufriendo más que tú. ¡Venga! Tío, si me meto por ahí marco... ¡Joder! Sabes que no te marco porque no quiero aún, ¿no? Ya. Se empieza a notar un poco, ¿no? Sí. Venga. Yo... Sí. Te marcaré. ¡No! Había apretado cuatro. ¡Eh! ¡Halpado! Sí, la falta no la dices, ¿no? No te jode. Venga, vamos a marcar ya. La verdad que solo he visto un jugador tuyo por el suelo, pero no he visto la falta. ¡No, tío! No, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. ¿Eran dos jugadores tuyos? Bueno, o un defensa mía. No, lo sé. Bueno, venga, vamos. ¡Chin-chirón! ¡Chin-chirón! ¡No! Tío, qué mal el... ¡Tocando la arsenal en el área! ¡Es la suya! ¿Eh? ¿Pero la tocamos en el área o no? ¡No! ¡Joder, macho! ¿Cómo entras? ¿Qué crees que estás practicando antes con el Bayern? ¿Las faltas? No, a entrar fuerte. ¿Sí? Lo que el árbitro no lo practica es pitar faltas. ¡GOL DEL ARSENAL! ¡MOR CORSOWING! ¡Sí! 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 Ahora remontará Andrés, pero yo voy ganando. Bueno, pues cállate, porque a mí me vas a dejar sordo para nada. ¡Desmarcados, desmarcados! Tío, qué malos son. Tío, ahí no. ¡Me cago en la puta! ¡Eh! ¡Tío! Es de cabeza, tío. ¿Y qué? De cabeza también, ¿eh? No es. Sí. No. Si va rozando el suelo, sí. ¡Tío! Pero si va rozando el suelo. Pero puede ser, ¿no? No, tío. Tienes razón. Este árbitro no pida lo que quiere. ¡Tío! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡El Arsenal peleando por una victoria! Tío. ¡Mi gol! ¡Joder, macho, qué suerte! ¡Hostia puta, ya! Tío, si tenía mil jugadores delante. Tú no sabes chutar de él. ¡No! ¡Tío, pero chuta! ¡Lo ha parado! Tienes una suerte ahora que no te la crees, macho. ¡No chutan! ¡Mancho, venga! No sé. Tu portero. Creo que aún no te he tirado entre los tres palos. Y no darme al lateral. ¡Pilla! Y no darme al lateral. ¡Tío, qué lentos son! ¡Qué buena, Arsenal! ¡Falta y fuera, macho! ¡Qué buena! ¡Falta y fuera, macho! ¡Me cago en la puta! ¡Mira eso, tío! ¡Falta y fuera! Y solo pita la fuera, macho. ¿Ves? No puedes pitarlo todo en esta vida. Pero yo quería la falta. ¿Qué le ha pitado fuera, tío? ¿Qué más que te he pitado? ¿Por la falta? No, no. ¿Solo quería la falta? Tío, encima que te he pitado. A mí con el Arsenal me pitan... Los goles. En contra. Tío, ¡joder! ¡Hostia! ¡Joder, macho! ¡No! ¡Tío! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia puta, macho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Arsenal! ¡Ah, casi, casi! ¡Vamos! ¡Pelear! ¡Joder, tío! ¡Eh, arbitro! ¡Me cago en la puta! ¡Me ha bloqueado el jugador! ¡Tío! ¡Me ha bloqueado el jugador! ¡Estás reclamando cosas! ¡Pero tío, voy corriendo! ¡Se para adelante ahí para que no pase! ¡Eso falta! ¡Vigor! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Venga, Chelsea! Tío, no me está saliendo nada con el Arsenal, pero... ¡Tío, mira eso! ¡Bueno es! ¡Mira eso, macho! Se queda solo y el pase lo hace al otro lado. ¡Hace igual! ¡Has perdido ese balón! ¡Pero ya es nuestro! ¡Eh! ¡Tío! ¿Ese jugador lo más malo? ¡Tío, qué malo es el portero, eh! ¡Hostia! ¡Ya me ha cansado! ¡Voy a hacerte goleada! ¡Voy a hacer goleada! ¡Por encima de mi equipo! ¡Lo he hecho varias veces! ¡Ya, ya! ¡Por eso! ¡Voy a hacer goleada! ¡Me cago en la puta! ¡Ni suertes ni pollas! ¡Fuera Arsenal! ¡Hostia! ¡Chin-chirón! ¡Chin-chirón! ¡Arriba al Arsenal! ¡La victoria es tuya! ¡No! ¡Ruja el estadio! ¡Recordando al Arsenal! ¡Por su derrota! ¡Pero lo recuerda o no lo recuerda! ¡Chin-chirón! ¡Chin-chirón! ¡Arriba al Arsenal! ¡Tío, mata! ¡Qué puta mierda has hecho! ¡Puta cagada, macho! ¡Llegas! ¡Buena, buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tío, se ha tirado! ¡No, es que no! ¡No pasarán! ¡Tío! ¡Tío! ¡Que se le cae el balón de los pies! ¡Eh, tío! ¡Tío! ¡Si no te ha marcado el ácido! ¡Porque no ha querido! ¡Porque yo le he dicho que chutara! ¡Qué malos son, tío! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! ¡Corre! ¡Me cago en la puta, macho! ¡Corre tú! ¡Nada! ¡Ah, me ha salido corta! ¡Uf! ¡Uf, el Arsenal! ¿Uf, qué? ¡Peleando! Yo qué sé, tío, pero es lo mejor que he hecho en todo el Arsenal. ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué buf! ¡Qué buf! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tío, venga! ¡Tío! ¡Pero si corren más los míos! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando, Chen? ¡Venga, hostia! ¡Replajado! ¡No! ¡No sabes ni cómo estoy fallando esos pases, macho! ¡Ya he fallado un montón! ¡Yo he fallado mil! ¡Me cago en la pobreza! ¡Sí, pero tío, yo todos los que he fallado son esos! ¿Y qué? Pero yo he fallado un huevo más que tú. ¡Ya, pero yo me refiero a que todos los que he fallado son los que me quedo solo, ya! ¡Ay! ¡Venga! ¿Ves? Otro fallo. ¡Venga! ¡Venga! El Arsenal está aguantando las embestidas del Gran Chelsea. ¡Joder, macho! ¡Puta mierda! ¡No! ¡No, tío! ¡Uf! ¡Qué parada de Peterson! ¡Puta cagada de mis defensas, tío! ¡Qué asco me da jugar con David Luiz en el FIFA! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío, macho! ¡Chelsea, me cago en la puta! ¿Cómo pueden ser tan irregulares mis jugadores? ¡Tío! ¡Azhar! ¡Tío! ¡Hostia, macho! ¡Azhar! ¡Qué puta mierda! ¿No has visto las pérdidas que he hecho yo y que has venido solo contra mí? ¡Tío! ¡Pero Azhar ha hecho una puta mierda! ¡Tío! ¡Otra! Se está quejando él, ¿eh? Es que a mí esto me pasa siempre Con el pobre Arsenal ¡Tío! ¡Torre, me cago en tu puta vida! Tío, es fatal ¡Pero es que, tío, gilipollas! ¡Mi tobillo! Tío, ya era hora A ver... No tengo delanteros, ¿vale? No, tío, delanteros, tío No Pues tendré que poner a Oscar Oye Ya está, justo No, espérate, espérate, espérate Espérate Vale, ya está Ahora sí, más o menos No soy muy contento con lo que... ¡Un minuto, oye, yo! Venga Fuera, tío ¡Qué malo eres! ¡Urta! ¡Madre mía, tío! Le ha pegado a Larguero, ¿no? Sí ¿Ah, no? ¿La toca? ¿Lo ha parado? Yo pensaba que... ¡Lo ha parado! ¡Madre! ¡El Arsenal quiere la victoria! ¡Y la está buscando! ¡Tío! ¡Macho! ¿Cuántas van ya? ¡Por los defensas! Tío, pero que chutas cuando tengo todo lleno de defensas Busca el hueco Ahí Búscalo ahí, tío Te lo he dicho antes de que chutara Ahora había más defensas que antes No Pero bueno, por lo menos ha marcado el que he puesto Que por cierto, hoy no juega con el Sevilla Está en su país Tío, esa iba recta No me jodas Venga Vamos, Chelsea Otro Quiero otro Quiero otro, Chelsea ¡No se está mereciendo la victoria! ¡No! ¡La está buscando el gran Arsenal! El gran perdedor Es que, tío Me sal... Me se van todos los pasos Después se quejas tú Mira, otra ahí ¡Tío! ¡Puta mierda de mis jugadores, macho! Si no te han caído más ha sido porque no me salen bien los pases al final ¡Ay, ya vi! Sí, ya vi Todo el partido Mi último pase no sale, tío En toda la liga Mira, tío No sale el pase del pie Mi último pase no está saliendo nunca, tío ¡Qué lento, por favor! Venga ¡Otro! No había falta ¡Tío! ¡No había falta! ¡Tío! 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 ¡Arbitro! ¡Hijo de puta! Tío, pero... ¿Ves? No salen mis pases Venga ¿Y si sale? No salen que quiero Ese no, tío ¡Ese no! ¡Vamos al arsenal! No te lo crees ni tú, macho ¡Vigor! ¡Eh, tío! ¡El árbitro! ¡Me ha hecho tapón! ¡Ve callando! Que a mí me lo he hecho muchas veces Tío, mira a Marín, macho ¡Corre más! ¡No! Tío ¡La has tocado tú, macho! ¡Las coges todas por arriba, macho! David Luiz Que es más alto que tus delanteros Y la cogen tus delanteros ¿Eh? ¡Fuera! ¡No! ¡Vamos, arsenal! ¡Joder, macho! ¡Busca la victoria! Bueno, busca el empate Ahora me vas a decir Que está toda la defensa, ¿no? Tío, ha tirado Antes te he dicho Ahí sí ¡Tío! ¡Tío! ¡La has dejado pasar! ¡Macho! ¡La dejan pasar! ¡Son gilipollas! ¡Y es que era azar! Tío, es lo que está haciendo el arsenal todo el rato No te quejes A mí me pasa siempre Pero es que, tío Yo fallo en el último pase todo el rato Tío ¡Vamos! ¡Qué malo es! ¡Qué malo es! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se ha acabado ¡Tío! ¡Madre! ¡Me voy a casa! ¡Tío! ¡Hostia! ¿Estás de quieto? ¡Madre mía! ¡Gilipollas! ¡Qué suerte tiene! ¡Gilipollas! ¡Una puta mierda, macho! Siempre fallo en el último tiro El último pase siempre la cago, macho ¿Y qué? Yo no doy ninguno bien Pero, tío Que si has Si has luchado hasta el final Por ganar O por empatar por lo menos Así es porque No me sale el último pase Pero que a mí no me salen de ninguno En el Arsenal Y no corren ¡Ay, pues te jodes, macho! ¡Ay, pues te jodes tú también! ¡Ay, pues entonces ¿De qué te estás quejando tú ahora? ¡Ay! ¿De qué te quejas tú? De eso me quejo Yo de que no me ha salido Un último pase En todo el puto partido A mí no me ha salido En toda la puta liga Y no me he quejado No, y que el pueblo marcado No te jodes No, de igual con el Arsenal ¿Con el Arsenal? Si tú por un partido Que te sale Un poquito mal Te pones casi a llorar ¿Cuál? Te ha caído una lágrima ¡Qué puta mierda! ¡Hala! Este vídeo era mío, ¿no? Puto Arsenal de mierda Mira que me alegro De que haya quedado último Sin victoria Mira ahora que viene El Valencia va a jugar A tocar el balón atrás Bueno chicos Espero que os haya gustado Que le den mucho por culo al Arsenal La verdad es que con el Chelsea Me ha costado ganar al Arsenal Las dos veces Pero lo hemos ganado Y bueno Un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Hijos de puta! Los del Arsenal, claro